A partir de este momento se inicia el proceso del fin de la explotación de la central que será determinado previo informe del CSN por tres resoluciones administrativas. El primer paso es la declaración del CSN de la explotación que se hará efectiva previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Este organismo ya está revisando la documentación entregada por Nuclenor. La siguiente fase es el desmantelamiento. El desmantelamiento se producirá con la central ya parada, es decir, después del 6 de julio de 2013, pero antes es necesario retirar el combustible del reactor y de la piscina. En todo momento se garantiza la seguridad de la central y su supervisión sigue a cargo del CSN, pero todavía la responsabilidad la tiene Nuclenor. La tercera y última fase será la declaración de clausura que tendrá que ser firmada por el ministro de Industria. La presidenta del CSN también se ha referido a las pruebas de resistencia a las que se han sometido las centrales del Estado español tras el accidente de Fukushima. Martín Estén ha señalado que no se ha detectado ninguna debilidad significativa en cuanto a la seguridad, pero que hay que mejorar en la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.